Muy buenas tardes guapísimas, atención porque la Marea Azul está muy activa ante el retorno de Sálvame como sabéis estos malandras volverán ahora por las redes sociales sin vetos, sin limitaciones y haciéndole daño a todo lo que se le ponga enfrente y ha conseguido un anunciante mágicamente han conseguido un anunciante y la Marea Azul está coordinándose exponiendo algunos de los malos tratos que han tenido y creo que el peor es el de Antonio David el Tribunal Supremo declaró nulo el despido de Antonio David Flores por lo cual han tenido que resarcirlo económicamente vamos a ver aquí que un usuario de la Marea Azul pone lo siguiente le solicitamos a Blablacar Es, que entiendo que es una empresa de coches o de seguros que anulen el patrocinio al canal de YouTube de la fábrica de la tele al ser la productora con mayor número de condenas por delitos contra la intimidad sanciones administrativas en horario infantil a ver, que marcas estén patrocinando a los sátrapas de Sálvame es muy fuerte a mí me parece que el daño que le hicieron a Antonio David Flores es un buen ejemplo de ello pero también está Rosario Moedano, también está Raquel Bollo justo cuando Sálvame se estaba terminando que dio uno de los mayores gritos en la historia reciente de ese programa ya extinto, etcétera, etcétera y como sabéis la fábrica de la tele viene con nuevo nombre aquí Fabricantes Estudio, aquí vemos un video de Kiko Hernández Chelo García, Belén Esteban así no sé, como que un lavado de cara cuando todos sabemos que son las mismas gentuzas las mismas gentuzas de siempre os leo en la caja de los comentarios sobre qué pensáis de las payasadas que están haciendo estas personas y sobre todo si os podéis sumar al pedido de la marea azul bajo el hashtag no cuenten con nosotros muchísimas gracias ¡Gracias!